En las redes sociales y plataformas digitales está circulando un supuesto audio que apunta a la culpabilidad de los haitianos involucrados en la muerte del primer teniente de la Policía Nacional, José Joaquín Encarnación Montero, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este martes en Santo Domingo Este. En el audio, que presuntamente fue enviado por el oficial fallecido, se puede escuchar cómo revela detalles de la reunión que tenía planeado tener con los sospechosos poco antes del crimen. Además, en el audio se menciona que los haitianos le habían pedido explícitamente que no informara a su pareja sobre la reunión, por lo que el teniente decidió enviarle la información a su hermana, quien posteriormente la compartió con su compañera sentimental. Es importante recordar que uno de los acusados vinculados con el crimen había admitido a medios locales que mantenía una deuda económica de 60 mil pesos dominicanos con el agente fallecido desde hace dos años. Además, los implicados en el crimen habían confesado tener una relación cercana con él en el pasado. Yo estaba hablando con Anderson, me llamó, que era mujer del vino de España, que mañana él se va para Santiago o para Puerto Plata. La mujer vino a resolverle, le trajo un par de pesos, pero el problema es su mamá. Que él está para acá adelante, que salga, nos juntemos. No sabía que él conocía al muchacho que vive en mi casa. Aquí en Valiente, digo, los haitianos, tú sabes, los haitianos siempre le conocen. Dije, nos vamos a juntar ahí, pues dame el dinero. Le dijo, no le digan a Lucy que es una sorpresa, para que ella vea que no son iguales. Y ella y yo estamos más, más vaina, ya estamos que no hablábamos, vaina y cándida. Anoche estaba yo hablando con cándida, me dijo. Yo soy amigo de él y vivo en la casa de él, mandan a Villamón. Yo no tengo nada que ver al respecto de ese año. ¿Y qué tiempo tú tenías de amistad con él? Muchísimos años, porque yo tengo alrededor de 26 años viviendo en ese barrio ahí. Yo no tengo nada que ver al respecto de la muerte de él. Soy inocente. ¿Y tú eres inquilino en la casa, era? No, él a mí no me cobró la casa. Somos amigos. Yo no pago, yo no pago casa. Yo vivo en la casa de él con mi, nosotros somos seis personas, cuatro hijos y yo con mi esposa. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa muerte. ¿Y por qué te relacionas en mi caso? Me relacionaron al caso porque me escribieron, me escribieron hermano donde tú estás. No te veo. Eso es lo único. Y yo respondí, le digo, estoy en mi casa. Después me mandaron otro mensaje y lo cogieron. Y le respondí, le digo, hermano, ¿por qué me cogió el mensaje que tú mandaste? Y eso fue lo último. Y al otro día apareció la policía en la casa. No me fueron a buscar. La verdad yo tengo que decir, no me fueron a buscar. Aparecieron. Cuando me preguntaron si yo sé dónde vive la familia del muerto, yo dije, sí, yo lo llevé. Y luego agarré y vine junto con Roa, que yo creo que trabaja en la Suprema Corte de Justicia. Yo vine junto con él a la ciudad de Guambo. ¿Te entregaste tú? O sea, no es cuestión de entregar porque yo no tenía, yo no sabía. ¿Tú estabas en la casa normal? Sí, yo estaba en la casa normal. Yo fue que salí con ellos. No fue que me fui a buscar. ¿Me entiendes? No fue que me fueron a buscar. Porque yo no tenía, no tengo nada que ver, absolutamente nada con esa mujer. ¿Y por qué él no te cobraba casa? Somos amigos. La mujer lo sabe, la familia lo sabe. Pero dicen que había una supuesta deuda, que tú no le pagabas la renta. Él incluso ahí, a la esposa, él le dijo en un mensaje que iba a juntarse contigo, que le iba a entregar un dinero. No, no, no. La esposa, la esposa le fue a investigar bien. La esposa le fue a hablar bien con la esposa. La esposa sabe que a mí nunca me ha cobrado un centavo. No tenemos deuda. Entre él y yo nunca hemos tenido deuda. Gracias, señor. Nunca hemos tenido problema ni deuda. Y los mensajes que nosotros tenemos, lo tiene en mi celular y todo el mundo lo sabe que yo no tengo nada que ver con ese caso. Estoy limpio. Yo estoy aquí, dejé mis siete hijos. Soy padre de siete, muchachos. ¿A qué te dedicas? La construcción. Yo vivo de la construcción. Eso es lo que el barrio sabe que yo trabajo. Yo vivo en la tercera de Valiente. En la calle tercera de Valiente. Se pueden ir ahí, si se pueden, se pueden ir ahí. Le van a dar toda la información de mí. Yo nunca he peleado con nadie. En mi barrio, ni adecutivo. No tengo problema. ¿Y a usted por ahí? ¿Mi nombre cuál es? Mi nombre es Tony. ¿Tony qué? ¿Tony qué? ¿Tony? Sí. ¿Y a usted por qué lo relaciona? A mí me vinculan en ese caso. Mi nombre es Andrikson de Pestre y yo soy de Jaime. Él es mi amigo hace muchos años. Prácticamente teníamos como dos años sin ver. Ahora, hay una notificación de voz en teléfono. Yo le mandé a él y él me contestó a mí. Pero eso hace meses y mucho más tiempo de mi mamá morir. Mi mamá morió apenas en dos meses. Ah, con usted fue que él se comunicó. Conmigo, Andrikson. Cuando eso, yo venía de Verón. Yo le había dado a él de 37 mil pesos. Yo le había dado a él 13 mil 500 pesos. Ah, usted le debía a él. Eso fue en ese entonces. Por eso que yo le dije a la magistrada que buscara ver desde el tiempo que hace de eso hasta ahora. Entonces, de ahí, yo se lo enseñé a la magistrada. Ella lo va a buscar bien con karma. Y sé que yo no tengo nada que ver con ese caso. Porque observo aquí un paramento con un hermano comiendo un plato. La mamá de él fue con mi madre. Yo le alquilé una habitación a la hermana, a Lucy. De mi parte, no hay ningún tipo de problema. Así me sorprendí, porque antes era el lunes. Él me llamó, la mamá estaba en mi casa domingo con la hermana. Lunes, él y yo hablamos, me dio el pésame el lunes. Y martes pasó el caso. Entonces, de ahí, ya yo me llamaron para saber. Y nada, estamos aquí, pero con Dios. Usted era que tenía una relación con él de amistad de 20 años. Casi 20, casi 20. Entonces, usted tenía una deuda económica pendiente con él. Una deuda casi 20. Eran de 60, como ya prácticamente eran hace unos años. Él la había, me había hablado. ¿Y usted todavía le debía dinero? Todavía yo le debía. ¿Ustedes no se conocen? No, no lo conocemos. No vinimos a venir aquí a la casa. ¿Y por qué lo vinculan, entonces, a los dos en este caso? ¿Por qué razón? Porque prácticamente pasa el caso de él. Está ahí en la casa. Yo vivo en Jaina. Entonces, oye la conversación. Que sí, manito, yo voy para tu casa. Entonces, viene mañana y está muerto. O lo matan. Y yo... ¡Abranlo ahí, por favor! ¡Abranlo! ¡Abranlo! ¡Vamos, vamos! Desde que ocurrió este caso, la muerte de nuestro oficial policial José Joaquín Encarnación Montero, de 42 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado a proximidades de la avenida Ecológica, representando un impacto de bala. De inmediato se activó el protocolo investigativo y existen pruebas hasta el momento reacientes y concluyentes que evidencian que estas dos personas nacionales haitianas son los responsables de este hecho y cuyas pruebas serán presentadas en el proceso investigativo. Los arrestados por este caso son Anderson de Pestré-Cené, de 43 años de edad, apodado Anderson, y hay una segunda persona, Tommy Tudice de Sarmés, de 42 años de edad, persona esta que residía en una propiedad de cual era dueño, el hoy obsiso. Esto es una fase de investigación, se siguen ampliando las investigaciones para establecer todos los detalles y ser presentado ante el juez al momento de la medida de coerción y durante todo este proceso.